¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo la Comuna Capitalina con la tala de los árboles? Incluso algunos muy antiguos, pero también hay daños a la salud. Bueno, sí, definitivamente estamos muy preocupados por este corte indiscriminado de árboles. Inclusive cuando se inició el TRAN 450, cualquier cantidad de árboles fueron eliminados. Ustedes saben todo el tiempo que se lleva plantar estos árboles que crezcan. En reiteradas ocasiones se ha hecho el reclamo, pero no se oye padre. Entonces la alcaldía municipal ha dicho que ellos van a reparar el daño, pero nosotros no vemos acciones contundentes. No queremos dejar de reconocer la labor que se hace en materia de infraestructura, pero no se puede trabajar solo con cemento, también necesitamos oxígeno. También necesitamos que no haya tantas polvaredas con estas construcciones que hacen que realmente eso afecta lo que es la vía respiratoria y la salud de las personas. Y lo peor es que vemos nosotros que hay, ¿cómo se llama?, subterráneos unos cerca del otro que a veces no son ni necesarios. Entonces nosotros esperamos que la corporación municipal dé una explicación a la Comité de Ambiente y nos vamos a hacer presentes para que nos expliquen y nos digan cómo es que se van a comprometer a reparar este crimen, porque es un crimen estar cortando estos árboles de esta manera. Y por supuesto que esperamos que la prensa nos acompañe cuando nosotros vayamos a pedir una explicación y que se nos diga cuál es el plan de reforestación real de la ciudad. Porque lo que se está diciendo es que van a poner grama sintética, esa grama sintética es carísima y además de eso parece que la que pusieron se la robaron. Entonces definitivamente esas no son las mejores soluciones y pues nosotros queremos contribuir a que nuestra ciudad no se siga depredando y nos quedemos prácticamente sin oxígeno. El alcalde se ha convertido prácticamente en amigo de los árboles, el desarrollo debe convertirlo en eso. Bueno, yo creo que el desarrollo es importante, modernizar la ciudad es importante, pero no a costa de lo que son las flora de nuestra ciudad. Mire, en Costa Rica el ejemplo es admirable. Costa Rica es una ciudad ecológica y todo. Y fíjese usted que si cortan un árbol siembran cien, pero no mañana ni pasado, sino que inmediatamente, porque entendemos que debe haber un corte, ¿cómo se llama eso? planificado de árboles, ya cuando los árboles ya se pueden caer y pueden afectar a la gente, pero no de esa manera tan indiscriminada como la que se está haciendo.